... Tras la magnífica dramatización que han llevado a cabo los niños del colegio... ...preparados por la maestra Isabel Caro Gamaza... ...continuamos adelante en la historia del centro. Vamos a hablar un poco del contexto educativo de las escuelas que había en Arco en el siglo XIX. Para eso hemos elegido una imagen del puente de piedra que se inauguró en 1868. Una vez expulsados nuevamente los mercedarios, por real orden, en 1837... ...se estableció que el edificio al que denominarían de ahora en adelante Esconvento de las Nieves... ...por haber estado la Virgen alojada en dicho edificio... ...en todos los documentos oficiales se llamaría a partir de ahora sí. Yo he visto miles de documentos y siempre se la llama Esconvento de las Nieves. Debería dedicarse de nuevo a la enseñanza, por real orden, en 1837. No tardaron nada. Pocos meses después ya estaba establecida la primera escuela. Entendemos por escuela una única aula, un único maestro. Lo que hoy día es una clase, antes era una escuela. Y en esa clase había niños de todas las edades y de todas las formaciones. El maestro tenía que atender a niños de 8, 9, 10 años, de todo. Y cada uno con un ritmo diferente. Son escuelas unitarias, que era lo que había antes. El primer maestro en establecerse en el edificio de las Nieves fue don Bartolomé Olivares. Profesor de escuela pública. Eran escuelas públicas. Los maestros eran nombrados por el Estado, aunque les pagaba el ayuntamiento. Su sobrino, porque no suena el apellido de Olivares, del sobrino. Su sobrino y alumno más ilustre, don Miguel Manchen y Olivares, estudió en esta escuela. En la escuela de su tío, don Bartolomé Olivares. Llegó a convertirse en cronista de Arco de la Frontera. En Arco, en el siglo XIX, había cuatro escuelas de niños desperdigadas por toda la geografía de la localidad. Cuatro escuelas de niños y tres de niñas. Estoy hablando de escuelas públicas. Y aparte había una escuela denominada Escuela Superior. Y a esa escuela iban los niños que más destacaban de todas las demás. Los niños que más destacaban de la escuela que estaba en el Barrio Bajo, los niños que más destacaban de la escuela que estaba en el convento de San Francisco, la escuela que estaba en la Corredera, pues de todas esas escuelas, los niños que más destacaban los mandaban a la Escuela Superior, que tenía su propio sello, este que vemos aquí. Esa escuela estaba en el aula que todos conocemos, en el aula del Artesonado Mudéjar. Aquí hay una estadística, una fotografía de un documento, donde especifica las escuelas que había en Arco en 1875. Había una superior, cuatro de niños y tres de niñas. Esas son escuelas públicas. Y aparte había algunas privadas. Había dos privadas de niños y una de niñas. Y en total el número de niños escolarizados eran 425 y 609. Esto no sería ni la tercera parte de los niños que había en Arco. Había muchísimos niños que no estaban escolarizados. Aunque a nosotros nos suene raro, visto desde la perspectiva actual, antes era así. Había muchísimos niños que no aprendían ni a leer y eran analfabetos. Había un índice de analfabetismo extraordinario. Porque es que los niños que no iban a la escuela, iba solo una minoría. Esto de 1899. Esto es una tabla que aparece en un libro de Miguel Mancheño y Olivares. Aquí salen los nombres de los maestros y donde estaba ubicada cada una de las escuelas. En las nieves estaba la superior. En las nieves había otra más elemental. Había dos, la elemental y la superior. Había otra en las escuelas. En 1895, bueno, las escuelas, normalmente, aparte de la escuela que había en las nieves, que el edificio era propietario del ayuntamiento, el resto de escuelas estaban ubicadas en locales de particulares que eran alquilados por el ayuntamiento. Esos locales, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no reunían ningún tipo de condiciones ni de requisitos. Hay muchísimas protestas de los maestros en este sentido. En documentos que hay por ahí. En la cuesta de Belén había una, en la calle Matrera abajo había otra de niños, en la corredera. Las escuelas iban cambiando de sitio. No había una escuela fija como ahora mismo conocemos. En la calle Manzalena Maya, había una de niñas, en la calle, en la plaza del Cabildo, en un sitio que le llamaban el teatro, que me parece a mí que está donde actualmente está el ayuntamiento. Y en la calle Matrera abajo 17, que luego se pasó a la número 15. Había otra escuela de niñas. Esta tabla fue elaborada por Miguel Manxeño. Y el propio Miguel Manxeño, pues comenta un poquito estos datos. Estas son palabras textuales de Miguel Manxeño. Como se ve, hay gran diferencia entre el número de alumnos matriculados y el que en realidad asista a las escuelas. Había niños que se matriculaban, pero luego no iban. Por ejemplo, en la escuela de Antonio Sánchez Santos hay 80 matriculados, pero nada más que van 56, con regularidad. Los demás no van. Esta diferencia es debida a que siendo pobres la mayor parte de los niños son retirados por sus padres antes de haber completado su educación y llevados al campo para que comiencen a ganar un jornal que, aunque muy corto, por estar en relación con la edad y los débiles servicios del pequeño obrero, sirve de alguna ayuda a la familia. Los niños se iban a trabajar. Se iban a trabajar y no iban a la escuela la mayoría. Aquí tenemos otra estadística. Un poquito más tarde, 1909. No me voy a parar mucho porque son parecidas. Son las mismas escuelas. Durante 70 o 60 años no hubo más escuelas que las que había aquí. Hasta que llegó la República y... Mira, una estadística muy significativa de lo que yo antes decía. En 1910 había 2.443 niños en edad de escolarizar, pero solamente asistían a las escuelas 713. O sea, que había 1.500 niños que ni iban a la escuela ni nada. No aprendían a leer, lógicamente. Entonces, el índice del analfabetismo era brutal. Estos son algunos de los instrumentos que en las escuelas de aquella época se utilizaban. Porque los niños no tenían cuadernos, lo que tenían era un pizarrín. y aprendían a contar y a restar con los abacos. Aquí hay una memoria de un maestro, una memoria de fin de curso. Una memoria que consta de 32 páginas completísimas. Ahí cuenta todo lo que trabajó de matemática, todo lo que trabajó de lengua, todo lo que trabajó de todas las asignaturas. Pero lo más interesante de esta memoria es las conclusiones a las que llega al final a este maestro. Habla un poquito del estado de la educación en arco. Voy a leer palabras textuales que están aquí escritas en esta memoria. Uno de los males más lamentables que predominan en la generalidad de las familias es, sin duda alguna, la indiferencia con que los padres miran las escuelas nacionales de primera enseñanza. Tan cierto es que esos mismos padres, tutores o encargados de velar por su instrucción, dedican a la generalidad de los niños comprendidos en la edad escolar a trabajos que les proporcionen escasísimos rendimientos a cambio de las tristísimas consecuencias que para el porvenir produce la carencia de toda instrucción para aquellos niños iletrados, consintiendo otros que vaguen por las calles y plazas de esta ciudad fomentando la holganza y la adquisición de vicios de que esta es base segura. se quejaba de que los padres no obligaban a los niños a ir al colegio y que vagaban por las calles y que otros padres los ponían a trabajar. Entonces no había manera de que los niños avanzaran. Los niños, los poquitos niños que iban al colegio. Estas memorias son de 1914. Aquí tenemos en el Colegio de las Nieves uno de los maestros más significativos de nuestra historia, don Laureano de Toro Figueroa con sus alumnos en 1931. En 1932 el gobierno republicano que tenía una gran preocupación por el tema de la educación creó Deltirón fíjate que había ante Oso 9 Deltirón creó 10 nuevas escuelas de narcos. Esto supuso un enorme avance frente al analfabetismo aunque aún eran insuficientes. En 1933 algunas de estas escuelas unitarias fueron agrupadas creándose dos escuelas graduadas. ¿Qué quiere decir que fueron agrupadas? Porque antes en una clase había niños de 8 años de 7, de 6, de 10 y en una escuela graduada pues están por grado se dividen por grado. Por ejemplo en el primer grado van los niños de 6 años y 7 en el segundo grado mejor los de 8 años y en el tercer grado los de 9. Entonces esto tiene muchas ventajas para la educación agrupar hacia los niños. En Arcos el gobierno de la república creó dos escuelas graduadas que fueron la que se estableció en el Pósito cuyo nombre era Escuela Graduada Miguel Mancheño dato que muchos desconocen yo mismo no lo sabía y otro dato la Escuela Graduada número 2 que se estableció en Las Nieves en realidad su nombre oficial era Escuela Graduada Olivares Vea y así fue hasta 1968 pero vamos yo no conozco a nadie que haya mencionado esa escuela como Olivares Vea todo el mundo popularmente la menciona como la Escuela de Las Nieves aunque en realidad este era su nombre Olivares Vea lo que acabo de decir aunque todo el mundo la llamaba Las Nieves Olivares Vea fue su denominación oficial hasta 1968 en esa fecha su nombre pasa oficialmente a ser Agrupación Escolar Nuestra Señora de Las Nieves dicho nombre todavía se conserva en la fachada del edificio aquí tenemos a don Laura de Toro en una esquina y a don Luis Guerra en la otra en el año 1935-36 en ese curso y don Joaquín Vázquez que había que había estado muchos años en Las Nieves pasó al pósito estuvo uno o dos años en el pósito y aquí lo tenemos con sus alumnos Joaquín Vázquez fue el maestro que desgraciadamente fue represaliado meses más tarde de hacerse esta foto esta foto es de la escuela de niñas que estaba en el pósito en 1936 aquí en esta foto están Vivi y una de sus hermanas pero ahora mismo no sé quiénes son estas son las plantillas de profesores que había en 1934-35 y en 1935-36 en 1934 en el segundo grado estaba Joaquín Vázquez y sin embargo al año siguiente llegó Luis Guerra Cadilla yo creo que hicieron una permuta y Joaquín Vázquez se fue al pósito en ese año aparte de la escuela primaria vamos a hablar de la importancia que tuvo el colegio de segunda enseñanza la segunda enseñanza era el bachillerato lo que hoy día es la ESO es la etapa que hay después de la educación primaria pues en el colegio hubo un colegio de segunda enseñanza en el colegio de las nieves que se inauguró en 1867 y duró con algunos con algunas paradas con algunos intervalos que ahora veremos duró pues 100 años hasta 1967 bueno no es que esté mal la fecha que pone aquí es que esta fue la primera etapa del colegio que duró 20 años desde la etapa se fundó el colegio de segunda enseñanza en 1867 y duró 20 años ahora veremos uno de sus fundadores fue don Pedro José Moreno ministro de gracia y justicia cofundador del colegio de segunda enseñanza de Nuestra Señora de las Nieves hasta el día de hoy es el único ministro del que tengamos noticias que haya nacido aquí en Arco y el deán Espinosa el deán Espinosa fue otro de los fundadores del colegio de segunda enseñanza y por eso se le dedicó una calle pasaron por muchas dificultades no fue tan fácil la existencia de este colegio porque no en principio tenían una subvención de la Diputación de Cádiz que le retiraron al segundo año de haberse fundado entonces ya sin esa fundación tenían muchas dificultades para seguir adelante y aquí tenemos una carta del director del colegio solicitando al ayuntamiento una pequeña ayuda para que el colegio pudiera sobrevivir porque con las cuotas de los alumnos que eran muy pocos no había suficiente y el colegio corría grave peligro de cerrarse que de hecho se cerró pocos años después aquí tenemos en el libro están recogidas las plantillas de casi todos los cursos aquí tenemos uno de ejemplo donde nos muestran los directores los profesores la titulación que tenía cada uno y las asignaturas que cursaban los niños que estudiaban allí aquí un acta capitular donde viene un fragmento muy interesante dice acta capitular del 19 de octubre de 1880 y citan refiriéndose al colegio en la parte alta existen hoy 1880 varias clases del colegio de segunda enseñanza y dos escuelas una elemental y otra superior las que ya hemos visto antes y en la planta baja se halla destinada a otras clases del colegio la academia de música el juzgado municipal que son muchas personas lo han conocido porque hasta el mediado del siglo XX y la oficina de consumo la academia de música duró casi 100 años también era donde los músicos que estaban destinados a formar parte de la banda de música municipal aprendían y estaba también en el colegio de las nieves bueno hablando con más propiedad en el edificio de las nieves este fue uno de los alumnos más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX Bartolomé Romero Gamos bueno en 1865 se cerró se cerró el colegio y estuvo cerrado me refiero siempre al de segunda enseñanza los de primaria no tuvieron ningún tipo de interrupción pero el de segunda enseñanza estuvo cerrado hasta que llegó un señor un particular que decidió abrirlo de nuevo pero otorgándole otro nombre no le puso al colegio nuestra señora de las nieves le puso nuestra señora de la asunción y esta etapa duró 10 años duró 10 años porque se murió José María Muñoz Guerra si no a lo mejor hubiera durado algún que otro año más en 1905 nos volvemos a quedar sin colegio de segunda enseñanza y los niños a no ser que fueran de familia pudiente y los pudieron llevar a estudiar fuera de Arco pues no podían seguir estudiando una vez que pasaran la etapa primaria en 1911 una serie de señores decidieron reunirse y le propicieron al alcalde el abrir de nuevo el colegio de segunda enseñanza y que ellos ellos iban a dar las clases gratis sin honorarios hombre ante esto es imposible negarse de esta manera se volvió a abrir el colegio en 1911 con profesores sin honorario alguno estos fueron algunos de esos profesores Manuel García de Soria y el médico Rafael Benos Rubio no eran profesores como hoy día los entendemos eran profesionales uno era médico otro era abogado otro era y daban clases daban clases pero no eran específicamente profesores este fue el primer director del colegio en esa etapa don Cristóbal Vidal de profesión notario redactó el colegio el reglamento del colegio que se lo tenemos expuesto en la exposición pertenece a la familia de las que nos lo ha cedido para la exposición aquí tenemos la primera página del reglamento del colegio redactado por por Vidal bueno pues cada vez que comenzaba un curso se hacía un acto espectacular aquí en el Teatro Olivaresdea acto de inauguración de curso y tenía los titulares del periódico que teníamos entonces aquí el eco de arco había una crónica detallada pero detallada totalmente todo lo que se hizo en el acto está ahí recogido estos actos se hacían al principio de curso en 1912 13 14 15 siempre se hacía un acto de inauguración muy solemne fijaros que importancia le otorgaban que para asistir a ese acto de inauguración se iniciaba un cortejo desde el ayuntamiento formado por el alcalde los concejales los profesores y las personas más destacadas de la sociedad en aquel momento salían del ayuntamiento bajo maza y llegaban aquí al teatro que entonces no se llamaba Olivaresdea se llamaba de la unión y aquí tenía lugar el acto de inauguración de cada uno de los cursos todos los discursos que se dictaban en estos actos se recogían en unos libritos y esos discursos están íntegramente disponibles en estas publicaciones hay unos cuadernos hay muy pocos ejemplares pero los tenemos por aquí año tras año el periódico local publicaba una crónica de cada acto de inauguración de curso este titular es de 1914 y estas son las tarjetitas que se le enviaba a los invitados a esos a esos actos de inauguración este es de 1913 estas tarjetitas hay que decir que son propiedad de la familia Velázquez Gáctilus gracias a ellas hemos podido tener noticias de su existencia el programa en la tarjetita venía el programa que se iban a encontrar aquí los que asistieran a Sinfonía por la banda municipal los discursos exacto bueno y luego ahí no quedaba todo luego todos los asistentes al acto de inauguración iban a un banquete para el cual también tenía publicado una tarjetita muy lujosa en relieve que se le se le repartía a todos los invitados que como podéis imaginar serían los los más granados de la sociedad arcense los que el notario los abogados todos los que eran alguien en esa época eran los que solían ser invitados a este tipo de actos el menú hasta lo que comían en cada uno de los de los actos pero todo sacaba un colegio de segunda enseñanza que tenía tanto prestigio duró un poquísimo sino lo inauguraron en 1911 y lo cerraron en 1917 por falta de profesores como puede ser en tan poco tiempo todo tiene una explicación y la explicación nos la da Eduardo Benot ¿cómo puede quedarse tan pronto 100 profesores en un colegio que había adquirido tanto prestigio? la respuesta a este misterio nos la desvela Eduardo Benot Moreno hijo del médico y profesor del mismo colegio Rafael Benot Rubio a ver cuál es la respuesta el profesorado era totalmente gratuito es verdad que no cobraban por dar clases eso es verdad el inconveniente era que lo hacían solo y exclusivamente para que estudiaran sus hijos por cuyo motivo cuando estos terminaban los 5 o 6 cursos de basillerato pues solían dejar las clases yo doy clases gratis pero porque mi hijo está aquí aprendiendo también cuando mi hijo termina pues yo ya no sigo dando clases gratis y eso pues fue la causa de que cerrara de nuevo el colegio de segunda enseñanza y hasta 1922 no se volvió a abrir se cerró en 1917 y se volvió a abrir en 1922 pero claro ya es muy difícil buscar a profesores que estén dispuestos a dar clases gratis entonces tuvo que ser tuvo que ser un particular de nuevo un particular un empresario el que abriera de nuevo el colegio y duró solamente tres años en 1922 surge otra iniciativa privada para reabrir el colegio el empresario al mismo tiempo director del centro don Javier Díaz llega a un acuerdo con el ayuntamiento y se vuelve a abrir el colegio de segunda enseñanza y con bueno se volvieron a hacer actos de inauguración las tarjetitas igual que antes un poquito imitando lo que se hacía en la anterior etapa pero sin embargo esta etapa no le daríamos un solo resultado a este empresario y duró lo que duró tres años nada más en el pleno extraordinario de 10 no está bien escrito ahí de 10 de octubre de 1925 se certifica de nuevo el cierre del colegio el ayuntamiento prefirió gastarse el dinero en pagarle los estudios a cinco niños pobres en el internado de los Escolapios de Sanlúcar que mantenía abierto el colegio esta medida fue calificada en ese mismo pleno por el maestro Juan Bernal Serrada como un desprestigio para Arco en mandar a niños a que reciban educación en Sanlúcar esta medida se votó en el ayuntamiento hubo algunos que estuvieron de acuerdo con cerrarlo y otros por supuesto estuvieron muy en desacuerdo pero desgraciadamente ganaron los que estaban de acuerdo con cerrarlo así que nos quedamos de nuevo sin colegio de segunda enseñanza como decíamos antes el gobierno de la república estaba muy preocupado por la educación e intentó reabrir de nuevo el colegio de segunda enseñanza esta vez de manera oficial y estuvieron buscando locales no sé por qué razón no pensaron primero en el antiguo edificio de las nieves estuvieron buscando locales todo esto está documentado primero en el convento de la alcarnación utilizarlo como colegio o también en la casa de los de las que gasté le pidieron un presupuesto a ver cuánto les cobraría porque esa casa se utilizase para para escuelas y no llegaron a ningún acuerdo en ninguno de los dos sitios se siguieron haciendo gestiones que duraron años y años y años para recuperar de manera oficial el colegio pero nunca fructificaban pero sin embargo aunque el colegio no existiera de manera oficial había algunos profesores como Laureano de Toro y Joaquín Vázquez a quienes se le incorporó en 1934 Luis Guerra de manera extraoficial comenzaron a organizar clases de basillerato por su cuenta primero en el propio colegio de las nieves y luego durante un par de años en una dependencia anesa al castillo de ahí el sobrenombre del colegio del castillo aquí tenemos una fotografía de esa etapa hay aquí hay todos no son de segunda enseñanza yo creo que fueron a hacerse la foto y todo lo que andaba por allí tuviera algo que ver con el colegio lo pusieron en la foto en el extremo izquierdo está Laureano de Toro arriba del todo en el centro está Luis Guerra a la derecha está Joaquín Vázquez debajo está una de sus hijas y la otra niña con botones también es otra hija de Joaquín Vázquez una curiosidad de esta foto que arriba del todo donde está Luis Guerra los dos niños que lo flanquean a izquierda el niño que está ahí es Julio Mariscal Montes futuro poeta de Arcos y el niño que está a la derecha es Juan Caro del Valle tío de de la compañera que antes nos ha preparado el teatro Isabel y de Pepa Caro que fue alcalde de Sadiarco ese niño era su tío y murió con 17 años el pobre por cierto que Pepa Caro ha escrito un artículo precioso hablando sobre su tío y que también está plasmado en este libro hasta 1939 no se consiguió de nuevo abrir de manera oficial el colegio de segunda enseñanza y ya duró hasta 1967 este es el acta en el cual se reconoce legalmente de nuevo al colegio y con el nombre de Nuestra Señora de las Nieves en el centro está otra vez Laura Novetoro está Luis Guerra y hay unos personajes ahí como sentado a la izquierda en el suelo es Antonio Luis de Baena y sentado a la izquierda en la primera banca está Carlos Murciano otra circunstancia que mucha gente actualmente no sabe pero antes sí es que la hermandad del prendimiento se llamaba de los estudiantes porque tuvo su origen en el colegio de las nieves los estudiantes y los profesores del colegio de las nieves fueron los que se reunieron para fundar esta hermandad la del prendimiento ya lógicamente está totalmente desvinculada del colegio pero en sus orígenes sí que estuvo muy próxima a nuestro centro algunas fotografías esta por ejemplo es de 1947 tenemos en la primera fila de los bueno los que están sentados en el suelo el niño de la derecha es Laureano Barrera futuro alcalde y la niña que está al lado de las trenzas es Mercedes Monroy en la fila primera de los que están sentados los bancos a la izquierda con las trenzas tenemos por ahí a Carmelita Temblador que me parece que está aquí en el teatro en el centro Luis Guerra y las personas mayores seguramente que conocen a todos los personajes que están en esta foto en el libro en los pies de foto están indicados todas las personas que aparecen en la foto porque hay personas que me han indicado quiénes son y yo los he yo los he comentado en cada pie de foto esta foto es de 1949-50 esta foto la hizo Víctor Marín y son prácticamente las mismas personas ahí está por ejemplo Angelita Ruiz maestra que me enseñó a mí a escribir que creo que también está por ahí por el teatro disfrutando de esta presentación esto es un cuaderno de Carmelita Temblador a falta de medios a falta de medios mira la pulcritud y la belleza de la letra y de la caligrafía y de los dibujos que presentaban los cuadernos de algunos niños de la época entre ellos Carmelita otra foto hay muchas fotos pero aquí en la presentación he puesto 4 o 5 solamente en el libro hay muchísimas más esta es del año 53-54 están siempre los mismos personajes he hecho una pequeña mención al grupo Alcarabán porque la inmensa mayoría de los poetas que forman el grupo Alcarabán estudiaron en el Colegio de las Nieves aquí tenemos Ramón Vázquez Carlos Murciano Antonio Murciano Juan de Dios Ruiz Copete Julio Mariscá Manuel Capote y por supuesto Antonio Luis Baena todos tienen en común que estudiaron en el Colegio de las Nieves los alumnos de basillerato pues aquí preparaban muchas obras de teatro de esas obras han quedado constancia en algunas fotos y en unos cuantos folletitos que están también reproducidos en el libro esta es una de las obras de teatro que representaron Luis Guerra se fue en 1959 le hicieron un homenaje cuando se fue hay bastantes fotos de ese homenaje he puesto solamente una en esta presentación en el libro hay un montón algunos de los personajes del colegio que luego han resultado ser personajes destacados de la vida por ejemplo Rafael Bellido Caro primer obispo de Jerez aquí lo tenemos reunido con el Papa y por supuesto Antonio Hernández Antonio Hernández otro antiguo alumno de las nieves ha ganado dos veces el premio nacional de poesía a nivel nacional de España aquí lo tenemos recogiendo uno de los premios con el rey y la reina en la última etapa ya del colegio de segunda enseñanza ya terminando los años 60 a mediados de los 60 hubo una modalidad que era el bachillerato radiofónico las lecciones las tenían que escuchar y gracias a las cintas que ellos que ellos escuchaban pues aprendían y hacían sus lecciones en 1967 termina la larga trayectoria del colegio de segunda enseñanza Nuestra Señora de las Nieves y en 1968 al año siguiente comienza su andadura el instituto de bachillerato misto Miguel Mancheño como por fin por fin teníamos instituto en arco ya no era necesario el colegio de segunda enseñanza entonces termina una etapa y empieza otra unos cuantos años después los antiguos alumnos del colegio se reunieron asistieron a una misa oficiada por el antiguo alumno como Rafael Bellido Caro el 5 de agosto de 1995 y luego fueron al colegio bueno bueno esto ahí en ese mismo escenario estuvieron ahí estaba Carlos Burguillo un representante del instituto Coloma porque este colegio siempre estuvo adscrito al instituto Coloma y los niños los exámenes oficiales los tenían que hacer allí en Jerez ahí está el alcalde Juan Manuel Armario Juan Díaz Barrera la entonces directora Mercedes Monroy y el antiguo alumno que organizó este acto que fue Luis Guerra Luis Guerra Luis Guerra de Torres hijo del profesor Luis Guerra Cadilla ese mismo día inauguraron esta lápida la inauguró el alcalde Juan Manuel Armario y cuyo texto el texto que pone en esa lápida la voy a leer a continuación en este edificio consagrado a la docencia con el título Colegio Las Nieves cursaron sus estudios primarios y de bachillerato numerosos jóvenes a cargo de maestros de primera enseñanza lo que yo decía antes el excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad por acuerdo de 29 de abril de 1995 concedió la medalla de la ciudad en la categoría de plata a este colegio en reconocimiento a su dilatada labor de educación y formación de tantas generaciones de arcenses como homenaje a sus profesores a petición del alumnado se coloca esta lápida para perpetuar la memoria de los que hicieron posible un siglo de segunda enseñanza desde 1867 a 1967 bueno esto es exactamente lo que yo acabo de leer y es el texto que pone literalmente en la lápida bueno pues con esto hemos finalizado la historia del colegio de segunda enseñanza nos vamos nos volvemos tenemos una cita dentro de un año con el tomo 2 en ese tomo tendrá cabida toda la educación primaria desde 1936 hasta 2020 esperemos que os haya gustado esta exposición estéis disfrutando del acto en su totalidad y yo por mi parte esta presentación la acabo de terminar pues muchas gracias ahora para agilizar un poquito no hemos terminado todavía hay un par de cosillas más para agilizar un poquillo el ritmo le pediría a los profesores actuales de este mismo curso no del anterior ni de los anteriores solo de este curso que subieran al escenario los profes actuales gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.